Esto es un proyecto de parte de bomberos municipales bajo la dirección de nuestro alcalde Álvaro Arzú, que es el jefe superior, que nos ha pedido realmente que nos acerquemos mucho a toda la población, especialmente a los niños, en un área de prevención. Obviamente el trabajo de la esposa del alcalde, doña Patricia Arzú, que ha hecho un trabajo espectacular con todos estos niños. Y hoy pues vienen aún a más de las capacitaciones que ellas les dan, que son bomberos para poder prevenir el área puntualmente de incendios. Realmente solo somos un complemento, somos parte de la municipalidad y somos un complemento del trabajo excepcional que se realiza en todas las guarderías y colegios por parte de la señora de Arzú. Y bueno, nos toca a nosotros como bomberos en esta parte la prevención. Así que realmente no solo vendrán ellos, sino que vendrán todos los colegios y escuelas de la ciudad capital. El alcalde nos ha pedido ese acercamiento con todos los niños y eso es lo que tenemos que hacer bomberos, realmente llegar al punto en el que la prevención sea realmente el día a día y no la emergencia.